hola vamos a empezar el super mario bros 2 ya terminamos el primero pues ahora vamos al 2 también de la versión hecha all stars vale no me jodas que no es el que no es del mismo de este que hay dos franjas negras a los lados aquí podemos elegir que queríamos vamos con mario al principio de chill no me jodas que hay dos franjas negras cabrón a no las hay vale 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 empezamos menos mal me cagado tú ya me han dado ya me han dado tú vale está bastante distinto no era este juego que en realidad era como una vez o sea era como una versión adaptada a mario pero que era otro juego hay la categoría cierto cierto ya estamos estoy grabando no vale vaya mandando la más empezar creo que sí que creo que es una creo que es otro juego pero que le cambiaron el nombre y los personajes ya está literalmente hicieron a dijeron eso es mario buenas tardes vale porque es bastante distinto como podéis ver al anterior precisamente por eso vale 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 el mando se ve no se ve todo bien perfecto vámonos de audio qué tal es que no lo sé tampoco por fuera creo que simplemente sacude a todos los que hay en pantalla creo que no entiende de distancia de la eternidad eh tutun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun sirve por poquillo no o qué audio guay vale joder estaba mirando el chat vale a ver espabilamos mira vamos con Luigi por ejemplo vamos con Luigi aquí se puede elegir personajes tío que guapo Luigi saltó un poco más aquí fue en donde nació que el Luigi saltase más por algún motivo bueno, que más que saltar parece que le suda la polla la gravedad pero bueno creo que Peach planea y Toad ni puta idea bueno, que el Luigi casi que planea la verdad, pero bueno no llega hasta ahí, ¿no? pero aquí sí llega joder ¿cómo coge? vale ya te digo, creo que simplemente los que hay en pantalla aquí debería salir debería salir la estrella aquí bueno, da igual no llega hasta ahí arriba vamos a entrar aquí coño anda un mavo vale, fuera que raro, tío subí, pelotudo vale ah, coño que me dan vale, y esto simplemente es para subir aquí ok, vale y ahora yo quiero subir aquí ay, pero no quiero que me dé eso que raro ese bicho coño como una mariquita pero con ojos muy grandes vale vale vale, donde hay esto hay nabo bueno es nabo un poco es poco nabo la verdad fuera eh, una vida aquí por la cara vale, aquí te pone el selector o sea, las vidas que tienes vale me llevo el nabo este bueno pedazo nabo va por culo vale, pero no salto hasta allí vale vale, pero tampoco puedo saltar hasta allí joder, me cago en Dios vale, a ver cuando se vaya el otro coño Luigi hijo mío me da no me ha dado de milagro tú joder juego las pantallas que sube y maja tío ¿boss ya? ¿ya hay boss? coño birdo es verdad que en este juego era birdo el boss toma para tu casa venga haz otro huevo coño coño vale vale te la comiste lanzo el huevo vámonos hey vale coño me comió extra life 4 no bonus coño como el culo vale vamos con Peach a ver por probarlos a todos vaya por probarlos a todos buah ese es por culero como el solo cierto coño que si planea me cago en Dios ay que no puedo ay que me dio yo todo tranquilo para allá me dio yo todo tranquilo eh safe and continue que no he guardado vale tengo que pillarle la de esta no vale no la había pillado hijo de puta ah bueno tengo que montarme y sacarle ¿no? de él vale el primer juego en el que Peach hizo algo ah hijo de la gran puta me he bugueado me he bugueado ¿no? ¿qué cosa ha pasado ahí? vale un momento antes de nada eh el safe era F2 vale vamos con Mario un momento F2 vale vamos a dejar una tontería y vamos a hacer los putos saves que para algo están para eso están tío lo intento eh pero no es tan fácil que cabrón loco a ver pero ven capullo que si no lo puedo avanzar nada ay perdón a ver cabrón ven vale ya está y ahora vale vale ya está y ahora ay la manta se va a romper en X tiempo ¿verdad? joder que si se rompe no que cabrón me cago en la puta vale ven anda por la alfombra más que la manta no joder por favor vale ya está venga vámonos por abajo que relájate vale ya está ya ya ay bueno eso lo quería uy coño que cabrón que cabrón vale me voy con esto y me la pelabasto ah pero me sigue hasta el infinito y más allá que bien que alegría ah vámonos caen por culo loco vale coge la cerecita la cerecita ¿para qué coño valen? a ver ganó ah que cabrón me cago en su puta madre no quería pillar a otro pero vale ah bueno aparezco aquí vale eh F2 F2 como una catedral loco tú fuera que era bastante por culo eh que cabrón y como what no que loco como va eso coño ah no sabía que podía hacer eso pero ¿y qué hago? no no entiendo ¿qué hago aquí? ¿qué te voy a hacer? I don't know joder macho de verdad a ver no sé qué hacer ahí sinceramente ¿cómo hago eso? ¿cómo se hace esto? no esto no lo rompe o sea que no sé no lo entiendo ¿tego que cambiar de personaje? no lo entiendo la verdad ay coño joder tío qué puta mala suerte también te digo ¿cómo hago esto? no lo comprendo ¿alguien entiende qué está pasando? no lo entiendo tío a ver loco sería continuo y voy con Luigi por ejemplo ¿dónde aparezco? ¿en la parte del principio? ¿cómo? no 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 pero tengo que saber cómo hacer esto no sé cómo hacer esto no lo entiendo no entiendo nada no entiendo qué tengo que hacer aquí te lo juro no sé qué ah vale ah vale estoy gritando todo el mundo vale joder yo qué sé tío no esperaba que ah bueno vale ahí tiene que romperlo por cojones vamos vale gracias vale aquí coño que lo sueltes ahí estamos vale vale no lo había pillado tío al principio ay coño relax relájate y aquí está el otro vale ok pues disparamos seguido cabrón vale uy cogió un nabito chico ah cabrón o sea que podía ir por abajo tío otra pelea al final de cada nivel hay una pelea contra el tonto polla este hola depende no lo lances estando tan pa'cá que me cuesta más vale no le he dado fuck vale no me ha dado eso de milagro tú vale toma por culo ole abre la boquita vale perfecto vale tío quiero usar a otro vamos a espérate vamos a guardar vamos a usar a todo cuántos niveles hay habrá 8 mundos no por ahora sigo en el mundo 1 vale 3 creo que hay 3 niveles por cada mundo coño que puedo salto pero corro que me las pegue y viceversa salto muy poco pero voy rápido en general voy como si fuese acelerado el personaje hasta para coger cosas las cojo más rápido creo vale sitios en los que si esperan te da la si esperas te dan la de esta tío la estrella vale hombre corre el cabrón que da gusto eso sí eso no se lo quita nadie aquí que hay ay coño bueno por nada me la va a pelar creo loco 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 quitarse que me quiero ir madre mía sabaito cristo vale tío que haces que haces bueno los controles lógicamente hey vale pero esto me lo puedo llevar a donde quiera vale por lo cual voy a tener que ir cogiendo los de aquí ¿no? y ponerlos aquí no ese se ha perdido ese se ha perdido para siempre ¿vale? no llegó uno más vale ahora sí puedo ir por un lado o por el otro quiero ir por el otro lado hostia pero ahora va a estar el bicho ese no déjate ahora va a estar el otro vale vale pero aún así ya me hace falta no llego no llego pero no tengo macetas de estas tío ahí no llego pero ni de coña además ah bueno pero puedo joder macho desde aquí puedo subir hasta allí no sí pero si salto joder macho si le doy a continue ¿dónde aparezco? no lógicamente como tú podrás comprender no como tú podrás comprender no p supongo que cuando llegue al mundo 2 aparece desde el mundo 2 pero bueno como no estoy ahí pues nada si es pero aquí me dan la estrella pero bueno que pena de histórica vámonos así y ya está vale a bordo no le he podido dar vale vale ahhh vale vámonos ya vale abajo ¿qué coño hay tío? es que no lo puedo ver tío no es que salte mucho más no es una locura tampoco no sé si es que me tengo que llevar una de estas pero es que la otra la había tirado abajo tío vale vale espérate vale por culo supongo ¿no? que tengo que dejar aquí tres y llevarme uno creo que tendría que haber hecho desde el principio pero bueno vale creo que esto lo da otro lo da no coño el puto lagazo que hay de cuando cambias de esto tío bueno bueno que se va a liar ¿no? bueno yo voy a guardar aquí espérate quiero llegar ahí que se va a liar lo más grande tú vámonos anda vámonos rápido ay supongo que para abajo al tope vale por ahí viene el gilipollas vale quítate del puto medio quítate loco me ha dado no pasa nada mientras no me da otra vez vale pues menos mal que no cayó justo ahí tú puede ver que cayó perfectamente pero perfectamente tú ay mierda bueno mierda da un poquito igual ¿no? vale puta madre vale vale ojo pues ya estaría pues ya estaría vale esto es de lego ¿no? what the fuck esto es como de lego ¿no? coño que me explota a mí ¿qué coño es eso? vale suéltala coño suelta como muchas seguidas ¿sabes? tío quería suéltala loco que la quiero soltar pero no me estaba dejando no me estás dejando soltarla tío me da ay pura mierda encima voy a uno de vida tío porque he cargado ahí mal la verdad ah vale no pasa nada joder macho que se va resbalando mi colega tío pero es que si no se va resbalando no llega es que hay dos opciones hermano o voy corriendo y me resbalo o voy normal y no llega uy qué manera de buguearlo ¿no? joder con loco joder con loco tío que le estoy dando a saltar macho de verdad te lo pido vale vale dame esto anda pero que le estoy dando a saltar macho que no que le estoy dando a saltar tío tío que le estoy dando a saltar y no le hace caso simplemente a veces no me hace caso coño coño se tiene que estar viendo en el en el mando pero igual no y es que el mando está chungo que no debería tendría cojones vamos le hace nada el mando tío ves otra vez que no ha saltado venga que falso pero vale suelta suelta que no me hace caso a veces joder se tiene que estar viendo que le estoy dando no entiendo que pasa tío porque no hace nada no lo entiendo vamos a ver claro no sé debería abrirme macho no sé por qué no me tío veis que no hace nada que le estoy dando que le estoy dando tío se tiene que estar viendo que le estoy dando por cojones o sea es que no tiene sentido loco en serio ay vale tiene que ser el de arriba o qué coño pero vale ya está te morí te jugo el macho la puta música venga coño joder bueno bonus tío y cómo se hace bonus no lo sé tío voy a ir con Mario es el que mejor se maneja la verdad vale mundo 2 hostia que raro se ve hostia what the fuck joder empezamos bien me morí vale aparezco otra vez ahí esa es la pregunta aparezco en el mundo en el mundo 2 sí vale vale ahí estamos ya está y además save vale ya está vale vale pues llevo ahí coño espera joder joder tío salta que le estoy dando que de verdad eh no sé no me está haciendo mucho caso eh los controles y tal vale esto se debe de poder romper ¿verdad? ¿qué coño es esto? ¿eh? ah vale es que tengo que ir por aquí por cojones ¿no? porque los otros son arena moviliza coño ¡oh! oye de verdad no pues no era por cojones oye es que le he dado sin querer vamos a ver tío hostia ¿por qué está funcionando tan mal los controles? o sea lo puedo llegar a entender por ser un juego antiguo pero es que el primero vio a bien y es en el all-star este o sea es el mismo juego realmente porque son tres juegos seguidos ¿sabes? en el mismo juego o sea que realmente pues esto es aleatorio me ha aparecido ¿qué es esto? ¡ole! otro más no vale pues aquí guardo como un campeón ¿sabes? con tres vidas hombre no me ha dado eso de milagro tú no loco relax un poco ¿no? ¿cuánto pisa esto? se muere vale relax gracias vale joder lo de entrar en las puertas va regulero va un poco regulero ah vale puedo levantar la arena ok ah vale qué cosa más falsa me va a caer en la cabeza ¿cómo? ah dame eso dame eso dámelo dámelo cabrón ramos que no sirve de mucho ¿no? para deshacerme de estos y ya está tampoco es que no ¿qué? ¿qué? qué loco de verdad a ver venga ven anda ven es que no los puedo como que perder ¿sabes? o sea no puedo perder a estos no puedo tirarlos a la nada bueno eso sí puedo hacerlo pero la verdad en este juego si vas para la izquierda aparece para la derecha y viceversa no mierda uff vale me ha pasado de eso vale vale que se vaya toma por culo vale bájate poder macho vale vámonos qué raro es este parece muy el primero ya te digo porque realmente era otro juego que le pusieron los sprites de mario y de pues de los personajes de mario en general tanto los enemigos como todo el rollo ¿sois? tanto los jugables como los enemigos échate para allá loco échate para allá colega échate para allá tío que no me deja espacio vale bueno si me pongo en esta parte de aquí se acaba la música ah no vale se me han apagado los cascos vale ok se me han apagado los cascos ahora ya se ha encendido vámonos vale con mario vale pues entonces este es más corto si tiene 8 niveles como todos los demás es que no lo sé como era otro juego al principio pues igual no tiene 8 niveles tiene más ¿sabes? no, sí eso lo sabía yo ya pero no, 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 no tío no que, que, que que traicionero eso, eh que traicionero tú joder cago en la puta vale ya está ves si te lo esperas ah, vale que esto no te hace daño coño eran cactus en mi cabeza hacía daño la verdad vale entonces no es tan entonces no es tan coñazo eso vale 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 mira esto es para ah corre joder que va regulero eso siempre vale otro más vámonos venga ¿qué coño es porque tengo pimiento? con cara vale a ver por culero vale yo pensaba que esto te hacía daño la verdad yo que sé he visto un cactus y digo esto te hará daño ¿sabes? en mi cabeza ¡cabrón! joder es que ese tira más es que esa arena moviliza tira más tío por eso tiene ahí para ayudarte pero como es igual que la otra pues yo que sé brother como si literalmente igual que la otra que esta de aquí vale yo he visto eso y digo pues me podré tirar ah no no es igual coño es verdad vale si me meto aquí ¿qué? vale no puedo fuck sí 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 pero no puedo ¿no? ah sí puedo tío a ver por favor te lo pido ahí joder macho ahí era uno vamos a ver quiero ir por aquí pero no sé no me está dejando subir a ver capullo tío no me está dejando subir es por tener un peso encima que no puedo ah bueno vale tío vale ah bueno sí no hace falta que rompa eso vale ah relax joder es que se mueve también bacano otra más otro corazón voy a poder conseguir ah pues mira mira que bien mira que bien loco vale pues me voy a tomar por culo ¿no? ay a ver loco ya está vámonos anda bueno hay no tanta vida tampoco es que me importe tanto joder que pasillo tú ah 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 oye reaparecéis me tengo que ganar vuestra puta madre eh una vida aquí de chile vale a ver que haya guardado vale me pica vale vale ya está joder joder el tonto pollas ah bueno vale voy a ir por aquí vale pues para abajo no me gusta este estos niveles esto este concepto no me gusta porque te vienen desde arriba super fácil ¿ves? joder es bastante incómodo la verdad ¿ves? es que es que es que no es cómodo esto ¿ves? y no puedo ni siquiera que asco no me gusta nada la verdad echa para allá echa para allá que me lo estoy llevando todos tú no sé he visto eso pero paso la verdad tú te vas a caer aquí porque eres un hijo de la gran puta encima vienes para donde estoy yo ah que cabrón hijo puta y yo yendo por aquí vale por el que era más fácil tampoco soy tontuza vale a ver ya está quédate ahí monstruo me voy me voy para acá para acá vámonos vale eh F2 mierda coño que no le doy aposta te lo juro coño porque está roja mi colega no llego hay que que tengo que hacer espérate que yo comprenda la movida ah vale esto para yo poder subir aquí ¿no? vale ya está ¿no? ya no hace falta los otros para nada supongo mira aquí muestra coño cronazas más seguidos eh muestra ah y no hace fuego también oye cuidado con los fuegos tú vale te moriste ole vámonos vale estamos en el 3 ¿no? no bonus pero ahí tengo que darle algo es que no me entero para variar no me entero ¿ahí tengo que darle algo? es que no lo sé vale los corazones extras duran el nivel en sí no el mundo entero bueno vale quería darle para otro lado joder hay muchos joder macho es que de verdad soy 200 colega ahí no llego ni de coña ¿no? bueno vámonos bueno voy a hacer así ¿vale? que quiero ir a tope vale vámonos anda vale coño que este es del fuerte como no espabiles ese te da por cojones vamos vale que no sea tan largo no hay ningún problema con ese con el verde vale tendré que tirar digo yo coño toma pavo ahora ¿dejá de guardado para aquí abajo? ¿puede ser? ah no pues vale me hace falta ¡ah! que cabrón loco no me acordaba tío de que funcionaba así tío ¿yo? ¿yo que le estoy dando macho? es que de verdad a veces no me hace caso ¿eh? hombre lo estáis viendo o sea lo tenéis que ver por cojones vamos que lo pulso y nada ni caso ¿eh? le estoy dando no sé tío como que tarda un montón en reaccionar tío ¿what? ocupo uno cuenta la historia a quien tú quieras que yo sepa yo ocupo uno vamos vale me guardo esto bueno lo tiro ya me he tomado por culo vale a ver es que no puedes saltarle encima para matarlo ¿sabes? vale me he tomado por culo vale hay que tener por culo ¿en qué lado será ahora tío? que me llega ¿eh? hijo de puta que me llega que me llega ahí corre hostia vale vale a ver joder macho a ver vale se ha chivado uno de estos no pasa nada corre salta 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 vámonos volví a aparecer hijos de puta ya no está ahí abajo cabrones me da me he matado vámonos anda por tu madre quiero ir allá vale esto por si quiero pillar más de estos pero no me interesa ahora mismo ven dame 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 ah ah mierda me da en el último momento bueno no pasa nada pues ya realmente he conseguido poder abrir esto ¿no? vale el objetivo de todos los niveles es tocar la mierda esta vale aquí habrá otro ratón de esto pero porque esto es leo joder macho que voz es ese por tu madre que bien quería lanzarlo para él pero vale vale me morí no me he muerto vale vale relájate relájate murió 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 coño te la va bastante fácil ¿no? tan ole la música está bastante guapa la verdad no sé por qué no me deja hacerlo el bonus no sé qué es eso estoy todo el rato yendo con Mario pero es que los otros como que no son cómodos la verdad para nada además o sea no son nada cómodos las habilidades que tienen son por culo o sea son darte por culo vamos no tiene más vale venga vale ay me caigo vale no pasa nada ¿cuánto llevo? coño llevo ya 40 minutos tú pues mira he hecho los primeros dos mundos podemos dejar esto aquí a tomar por culo 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 Gracias.